Argentina tiene un motor que inmediatamente pone en marcha la economía, que es el campo. Y cuando decimos el campo, en particular lo que tiene que ver con cereales y oleaginosas. Esa pampa húmeda que nosotros tenemos es la más productiva del mundo. Y por lo tanto, inmediatamente, cuando uno le saca la pata de encima, empieza a producir y a generar riqueza. Y lo más relevante, que yo diría como mensaje, es que el campo no es el campo. El campo es mucho más que el campo, porque la venta de automóviles, la venta de maquinaria agrícola, la venta de departamentos, los viajes, el turismo, tiene mucho que ver con esa sensación de riqueza que se genera cuando uno cree que puede hacer inversiones y tener rentabilidad. La reacción positiva que tuvo el campo a partir del cambio de políticas que aplicó el gobierno nacional y también a partir de ese cambio de políticas, el incremento de la producción que llevó a suplantar las retenciones. Al ser Argentina un actor mundial en la producción de alimentos, nos tenemos que comparar con nuestros competidores. La estabilidad monetaria es algo muy importante, combater la inflación. O sea, otra vez, nuestros competidores no tienen inflación. Tenemos que lograr tener condiciones similares y bajar la inflación a un dígito, como tienen los países que compiten con el nuestro.